¿Hola? Sois vos Sois vos No, yo... No os asustéis, os lo ruego Mira, mira Mi nombre es Ofelia ¿Quién eres tú? ¿Yo? Yo Yo he tenido tantos nombres Nombres viejos Que solo puede pronunciar el viento Y los árboles Yo soy el ponte Y el bosque Y la tierra Soy 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 Fauno Vuestro más humilde súbdito Alteza Vos sos la princesa, hermana Hija del rey de Vesborra No El reino subterráneo Mi padre era sastre No sois hija de hombre La luna os engendró En vuestro oro izquierdo Podréis una marca que lo confirma Por todo el mundo Vuestro verdadero padre Hizo abrir portales que permitieran vuestro regreso Este Es el último de ellos Pero Debemos aceptarnos De que vuestra esencia No se ha perdido Que no Os habéis vuelto una mortal Debéis de pasar Tres pruebas Antes de la luna llena Este Este es el libro Verás encocijadas Cuando estéis Sol Habiendo Dios mostrará Vuestro Tú Os mostrará Lo que tenéis Que hacer Vuestro 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 Gracias.